¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Sofía Cris y hoy tengo una noticia súper emocionante. Voy a sortear junto con Sims 4 Zoddy el pack de accesorios escalofriante. ¿A qué estáis emocionados? Porque es que yo es que estoy que no me lo creo. Estoy súper contenta, la verdad. Tenía muchas ganas de sortear un pack de los Sims y sobre todo tenía unas ganas tremendas desde que salió el escalofriante de sortear este. Porque me parece que a todo el mundo le gusta, o bueno, no a todo el mundo, pero por lo menos es un pack que trae lo que dice que es el pack. Y yo creo que eso a la gente le gusta, a todos les gustan los disfraces, a todos les gustan las fiestas. Y bueno, como poco es original, yo tengo el pack. Es un pack muy entretenido, es un pack que da mucho juego con los disfraces y me encanta. Y lo que más me gusta es poder sortearlo para vosotros. Bueno, las condiciones. Tenéis que seguir en Twitter a Sims 4 Zoddy, eso es lo primero de todo. Yo veré si le seguís, así que tenéis que hacerlo, porque es condición necesaria. Os dejaré un enlace aquí en la descripción de su Twitter. Me tenéis que seguir a mí en Twitter, que es arroba sin Sofi. Tenéis que estar suscritos a mi canal. Por favor, si no tenéis las suscripciones públicas, hacedlas públicas, hacedlas visibles, para que yo vea que estáis suscritos, para que yo lo pueda verificar. Y por último, lo que tenéis que hacer es escribirme un comentario donde me digáis que participáis. Pero me tenéis que escribir claramente que participáis en el concurso, porque luego, no sé si a lo mejor alguien me escribió algún comentario y si no me pone que participa es un comentario normal o es que realmente es un comentario porque quiere participar. Vale, así que bueno, me podéis poner en la clase de comentarios que queráis, pero además si queréis participar me añadís luego después o antes que participéis en el sorteo. Y bueno, ya está, eso es todo. Bueno, sí, os voy a contar así. El sorteo acaba el día 17 de octubre, o sea, el sábado de la semana que viene. Tenéis sol día el sábado, hasta las 12 de la noche tenéis para participar y ya está. Bueno, os comento ya por último, si no sabéis que trae el pack, que yo creo que lo sabéis todos, pero bueno, pues si os interesa, tengo una review del pack que os dejaré en el enlace por aquí también. Y además, una cosa nueva que os iba a comentar es que hace poco me hice una cuenta en Facebook porque había gente, ya me dijeron varias personas que en Facebook se enteraban mejor de las novedades o de las cosas que escribíamos por Twitter, porque, bueno, en Twitter os metíais, pero a lo mejor no tan constantemente como en Facebook. Entonces, bueno, pues decidí hacerme una cuenta en Facebook que es Sofía Cris, también os dejaré un enlace en la descripción de mi perfil de Facebook por si me queréis mandar una solicitud de amistad. No es obligatorio para el sorteo, es simplemente por si queréis que lo sepáis, que ahí está todo lo que yo escribo por Twitter, están todos los vídeos que voy subiendo, que también los comparto por ahí. Y bueno, pues si algún día me apetece escribir algo, pues lo haré por Facebook, os cuento novedades y esas cosas. Y ya está, no tengo nada más que decir. La verdad, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y un fuerte beso a Sims4Zody por donarnos el pack. Y otro muy, 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 muy grande a vosotros por seguirme día a día. A los que os unáis nuevos y os unís también, muchísimas gracias, bienvenidos. Y ya está. Un besazo y hasta el siguiente vídeo. Espero que participéis un montón de personas. Adiós. 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 Adiós.